Música 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 Sobra tiempo pa' llorar y echar a algún mundo que venga Siempre hay manera de cruzar Te pasas las fuentes y se me dan cuenta En el momento sé, como te cantaba La balcabuelte de tu crea muerte Cada ciudad te va a la espera La 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 Gracias por ver el video.